¡Hola chiquis! Vamos a ir a la sorpresa ¿Qué tal están? ¿Cómo están? Hoy estamos grabando súper tarde, ya creo que son como las 8 y media de la tarde Hoy vamos a ir a la sorpresa y le vamos a enseñar la sorpresa No para mi hija, no para Dale porque los quiero Bueno No sé si se escucha mucho el motor Creo que porque están los vidrios bajos Así que se tiene que escuchar un montón fuera Que pues nada Vamos a A un lugar que es hermoso Vamos a un pueblo que está aquí cerca Que se llama Mijas Y quiero que veáis Es un pueblo típico Típico Andaluz, todo blanco No está permitido El... No se puede entrar en coche al pueblo No se puede entrar Vamos a ir un mirador Para ver el paisaje Pero adentro del pueblo no puedes entrar en coche Ah, habéis escuchado No se puede entrar al pueblo porque están haciendo la obra Así que iremos a un mirador Que hay por ahí cerca Para que veáis Para que veáis las vistas No puedo ver a mi papi ¿Qué? Papi ¿Qué? ¿Sabés qué papu? ¿Cómo es la obra? Y están arreglando las calles Entonces no se puede pasar con el coche Porque está todo roto Ah, que... ¿Sabés qué? Que... Que se gastó Que se gastó Se gastó Entonces hay que poner uno nuevo Y está caliente Y no se puede tomar Si lo piensas Que es el pavimento Pues nada Vamos a ir al mirador Vamos a mostrarle una vista Y en cuanto podamos ir a este pueblo Pues ahí sí les vamos a mostrar Porque esto sí que les va a encantar Este pueblo es espectacular Creo que pocos hay en Andalucía Así turísticos Que sean tan tan típico andaluz Pero... O sea que sea entero Típico andaluz Porque está prohibido Sí mi amor Pueda un cachito A ver Si no lo escuchan las chiquis No, no lo escuchan las chiquis Está apagado No está grabando ¿Qué me vas a decir? ¿De qué? Mamita ¿Qué? Les quiero enseñar hoy A las chiquis la montaña Bueno Vamos a llevarla Si quieres ¿Ahora grabamos? Ya vamos Y nada Bueno Vamos a ir a dar una vuelta Y después pues Me toca practicar Otro poquito más con el coche A ver si le voy cogiendo la mano ya Andrés Se muere Andrés Pero bueno Tiene que tener paciencia Que son casi 5 años sin manejar Lo sin que bueno No saludaste en Papu Hoy Hola A las chiquis Hola ¿Qué tal? Pues nada Creo que no puede ver por el espejo ¿No? No Estoy grabando y no puede ver por el espejo Estamos en el parque Miramar Y bueno Estamos viendo los karting Porque creo que nos vamos a subir un ratillo ¿Hace calor? ¿Vamos? Mirá Mirá esto Mirá Andrés ¿Qué tal? ¿Te gusta, eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos subimos después? ¿Te querés subir, Martu? Qué chula Mirá lo que se hicieron acá arriba, eh Mirá, mirá De a dos Podemos ir de a dos Andrés Vamos de a dos Mami, yo quiero ir con vos Sí, sí Ahora no Después Se lo vamos a hacer Ah, porque podés ir con un niño Mirá ¿Te podés meter con un niño chico? ¿Dónde te metes con Martu? ¿Lo estás viendo? ¿No te podés meter con un niño chico? Uh ¿Te metes con Martu? No Pero mirá Se meten a un niño chico con los papás ¿Te querés meter con Papu? Papu 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 Mira eso Que chulada, gente Mira La próxima vez venimos y lo vamos a alquilar A ver Que chulada, gente Ahora vamos a ver Me asusté Es un jersey de Mamo Es un jersey que se compró Mamo A ver, mirá la vista que hay por acá Estamos arriba del todo Papu 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 el abuelo manolo cierto bueno así de que ha ido a bajar ahora el perro con andrés para este lado ahí ha ido a bajar al perro con andrés así de que bueno ahora me ha quedado a ver este pelo acaso el tombre ay y ahora vendrá para acá que se ha venido a pasar la tardecita aquí pobrecita no le dan bola ahí ya la pelota de competición y una medalla y un diploma un diploma donde pone tu nombre que ha corrido que los kilómetros que ha hecho los minutos de las horas si no no le dan a la pelota no pierdes ya con los retratos ¿verdad? que ¡ay! 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 ¿y qué pasó al final? pues que llegué a la meta temblando una tirada de pelota yo te veo que es una manta dándeme pasar eh él nos pierde y por la noche fuimos a recoger los premios a los pacos a los dedos te está contando el abuelito ¿lo está escuchando o no al final? ¿no escuchaste lo que te dijo el abuelo? ¿qué dijiste? seesp представляo me de alan ñao ñao ñau ñao ajajaja ay, ay ay ja que relatable - Ey, ay, ay yeah de espera que estoy clavando la llave que aquelacia stery venga ¿qué te estás haciendo? las llaves A ver que el abuelo es un torpe Chao Traete una cervecita Eso de ahí arriba Eso blanquito que se ve ahí arriba En la montaña Eso es el pueblo de Mijas Mijas pueblo No Martina Pero saben las chiquis Que es una montaña hija Si tiene la forma Bueno no le digo chiquis No es una montaña Eso es algo que hay ahí en una sombra Y no es una montaña Wow como construyeron todo Mirá todo 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 Increíble Increíble Acá es por donde vive mi prima Por acá Por acá Hay un campo de tenis Y todos los domingos Cuando éramos chiquitas Veníamos Y nos robábamos las Nos robábamos las pelotas de tenis Y 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 nos robábamos las pelotas de tenis Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, pero vení, vení, acércate. Vení, vení. Acércate ahí. A la sorpresa. Cuidado, eh, cuidado, Marte. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Ves esto? Nosotros vivimos allá abajo, en Blanquilola. ¿Todo eso? ¿Toda esa ciudad? Esa es una ciudad. Blanquilola. Esa de abajo es Blanquilola. Aquel pueblito de allá, de ahí abajo, ese es donde nosotros, es nuestro pueblo, en la costa. Eso de ahí arriba. Ese es otro pueblo. Y acá estamos en Mijas, en el mirador de Mijas. Vení, me dejás grabar un momento, un momentito. A ver, espera que te lo voy a poner. A ver, vas a grabar. Ahí está grabando ya. ¿Tú lo agarras? ¿Tú lo agarras? Mira, la... Sorpresa, sorpresa. ¡La montaña! ¡Vimos a la montaña! ¡Li, li, 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 li! Y míralo acá abajo. Eso es un pueblo. Y ahí por abajo, por ahí vivimos nosotros. Y los quiero mucho. ¿Y si me enfocaste? ¡Hola, chiquis! Más lejos. ¡Hola! No se te caiga la cámara, por favor. ¡Chiquis! ¿Vieron qué cosa más linda? Es hermoso. Y creo que hay un concierto por ahí abajo. A ver, mi vida. ¿Me he prestado? Voy a ver por acá. ¡Mucho! Te quiero un montón. ¿Vieron lo que es esto? Es... Mira, mira, mira. ¡Paraíso! ¡Mucho! 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 Y para colma ahí abajo se ve que hay un concierto, ahí algo... ¡Hay algo! ¡Hay algo ahí! ¡Hay un concierto! ¡Ay! ¡Se me cayó la colita de acá! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Esto es hermoso! ¡Me encanta! Bueno, chiquis, no podemos entrar al pueblo... Me estaba diciendo Andrés, no podemos entrar al pueblo porque hay una obra. Parece que hay una obra y no dejan entrar los coches al pueblo. Así de que... Y de acá es un poquito lejos para ir caminando. Así de que, bueno, vamos... Otro día os prometo que vamos a venir al pueblo para mostraros porque es hermoso. Hermoso, ya os digo. Es el típico pueblo andaluz. El típico, el típico que es todo blanco, no dejan pintar de otro color. Es una maravilla. Mirá. A ver si... ¿Lo van a ver? Sí. Es impresionante. Da vértigo porque mirá... Estamos muy altos. Da vértigo. Súper alto estamos. En la montaña. El mirador se llama. No.